La cantidad de sueño que hemos ido llevando hombres y mujeres, ha ido disminuyendo. En los últimos años, se ha ido reduciendo alrededor de 7, 8 horas para unas sorprendentes 6 o 7 horas por noche. Esto podría no parecer una gran diferencia, pero puede provocar una diferencia crucial a su cuerpo, que por supuesto necesita sus horas de descanso. Durante el día, su cuerpo trabaja duro para poder mantenerse al día con todas las demandas de su cerebro, pero por la noche, necesita tiempo para descansar, recuperarse y cargarse. Estamos ampliamente de acuerdo en que si no llegas a conciliar un buen sueño nocturno, sufrirás al día siguiente. A la mañana siguiente, la gente tendrá una taza de café junto a ellos, pero esto es realmente una medida temporal y los efectos no duran mucho tiempo. El mundo del hoy día en el que vivimos no nos facilita las cosas. Si eres una persona que se sumerge en el teléfono durante la noche, tienes una probabilidad mucho mayor para luchar por conseguir algo de sueño. Pero incluso si llegas a relajarte, el estrés podría estar jugando para mantenerlo despierto. Es por eso que hemos recopilado la siguiente receta, bastante inteligente, para que os ayude a todos a levantaros con las pilas recargadas al día siguiente. Esta simple receta solo tiene dos ingredientes, pero te puede ayudar realmente a obtener una buena noche de sueño. Esto le ayudará a su cuerpo a descansar y relajarse, ayudándole a prepararse para la mañana siguiente. Todo lo que necesitarás es, 5 cucharaditas de miel cruda orgánica. Una cucharadita de sal de mar de color rosa del Himalaya. Mezclar estos ingredientes juntos en un flasco de vidrio. Puedes poner tanta mezcla como quieras, pero encontramos que una proporción de 5-1 tiende a funcionar mejor. Solo tienes que introducir un poco de mezcla debajo de la lengua antes de dormir y dejar que se disuelva de forma natural. Compruébalo tú mismo. Hemos llegado al final. Suscríbete al canal si te ha gustado el video y compártelo. Hasta pronto.